La semana pasada se reportaron activos ocho incendios forestales en Coahuila, cuatro de ellos en la región carbonífera y cuatro en la región sureste. Todos a causa de tormentas eléctricas dio a conocer el gobernador Manolo Jiménez Salinas, de los cuales actualmente solo tienen activos dos, uno en Musquis, ya casi al 100% controlado, y el de Jaüey, en los límites de Arteaga y Saltillo. Además, reveló que también se han logrado sofocar 20 conatos de incendio forestal en este mismo mes, gracias a la gran coordinación entre brigadistas locales y estatales, la CONAFOR, el Ejército Protección Civil, y a la pronta detección por medio de tecnología contratada por el gobierno del estado. Sí, sí se tienen contratados sistemas satelitales donde detectamos los puntos de calor, entonces hemos avanzado bien en el tema de los incendios, esperemos que hoy le demos un buen avance a este incendio que tenemos aquí en la región sureste. Del incendio en Jaüey, en los límites de Arteaga y Saltillo, dijo que ordenó que además de los 80 brigadistas que había el domingo, este lunes hubieran otros 90 elementos, más un helicóptero que está haciendo alrededor de 65 descargas al día, y al que se le va a sumar el segundo helicóptero contratado por el estado, una vez que terminen de enfriar los puntos del incendio controlado en Musquis. Tenemos una gran coordinación, yo creo que es una coordinación histórica en el tema de combate a incendios forestales, y eso nos ha permitido una reacción oportuna, que esa es la clave para que no crezcan los incendios. Y bueno, pues andan 170 brigadistas a quienes les envío un agradecimiento y un gran reconocimiento, así también como al ejército, que es un pilar importante en el combate a los incendios. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.